Rector de la Universidad de Alto Lima, Omar Mejía, muy buenos días, por estos días cumplió cinco años al frente de la UTE, hablemos de los logros más representativos en este tiempo, para mí la acreditación institucional. Sí, buenos días Juan Pablo, buenos días a todos los integrantes de esta mesa de trabajo, gracias Juan Pablo por recibirnos aquí para hablar de nuestra alma mater, la alma mater de los solimenses y también de ocho departamentos de Colombia donde hacemos presencia. ¿Principales logros? Sí, efectivamente, pues hemos logrado en estos cinco años cumplir las tareas que nos dio el Consejo Superior, una de ellas, la recuperación de la gobernabilidad, ustedes saben, la universidad ha crecido muchísimo en esta pandemia, también hemos tenido mucha confianza de los jóvenes de los nueve departamentos donde hacemos presencia, casi 24 mil estudiantes en nueve departamentos de Colombia, recibimos menos de 17 mil estudiantes, eso nos permitió recobrar la confianza, una universidad saneada financieramente, Juan Pablo, sin deudas con los trabajadores, cuando llegamos teníamos deudas con nuestros trabajadores, sueldos, prestaciones, compromisos sindicales, actualmente estamos al día y eso acompañado de otros trabajos importantes que nos han permitido fortalecer los ejes misionales, nos dieron lo que usted acaba de mencionar que es la acreditación institucional de alta calidad el año pasado, 2020, y eso nos permite ya tener una universidad diferente, una universidad ya la que estamos soñando proyectada para el siglo XXI. Bueno, ¿cuánto era el déficit de la UTE? Teníamos... Y lo redujo a cero, ¿no? En ese momento sí, más de 24 mil millones de pesos, eso incluía deudas externas, a trabajadores. ¿Y qué fue lo que le pasó al doctor Muñoz Ñungo? ¿Y por qué había, y quiero preguntarle si todavía hay, existe aún ese desbalance entre profesores de planta y ese excesivo, esa excesiva contratitis de profesores temporales, los famosos catedráticos por OPS? Sí, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no, Juan Pablo? O sea, tenía un déficit financiero que no era producto de la contratación de profesores, de planta, profesores catedráticos, sino pues unos gastos excesivos que no estaban controlados en la institución, unos ingresos que pues no tan bien, llegaban ingresos importantes, pero pues los gastos eran superiores a ese ingreso. Pero por otro lado, pues en los ejes misionales, en lo que tiene que ver con la contratación de profesores, pues no se estaba haciendo como se debería hacer, convocatorias docentes de profesores de planta de tiempo completo sin un estudio financiero adecuado que nos llevó a que se contrataran muchos profesores de planta sin tener esa proyección a corto, mediano y largo plazo de la sostenibilidad financiera de los profesores. Entonces, se requieren, pero habría que recortar gastos por otras vías con el fin de darle sostenibilidad a esos profesores. Entonces, pues lo que hicimos fue, primero, congelar la planta administrativos, que también estaba muy alta. En este momento tenemos más de 150 cargos vacantes, cargos vacantes que no se van a llenar. Otros cargos de contratos de prestación de servicios, de transitorios también que se han reducido. Y eso nos está dando la posibilidad, ahora sí, Juan Pablo, de hacer convocatoria docente. En este momento está abierta una convocatoria docente, profesores de planta, pero con todos los estudios. Estudio financiero, estudio jurídico, estudio académico, que nos permite tener la tranquilidad de que los profesores van a llegar sin ninguna dificultad. Cuando anteriormente llegaron muchos profesores y varios de ellos tuvieron que renunciar porque no había cómo pagarles los sueldos a varios de ellos. Doctor Omar, hablemos de cómo avanza el proceso de matrícula cero y los logros en cuanto a bienestar universitario. Muy importante para nosotros lo que está sucediendo en este momento con todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Juan Pablo. Tenemos en este momento más de 23 mil estudiantes en nueve departamentos de Colombia que no pagan matrícula, es decir, que están estudiando de manera gratuita en la Universidad del Tolima. Eso, gracias a las gestiones importantes que hemos hecho. En primer lugar con el gobernador, el doctor Ricardo Orozco, que se ha comprometido con la Universidad del Tolima y con la educación superior del departamento. Y en este caso, nosotros que hacemos presencia en nueve departamentos con todos los estudiantes que tenemos por fuera del Tolima, más de 12 mil 400 millones de pesos para gratuidad, Juan Pablo, este año, sumados a los recursos que también venían del gobierno del doctor Oscar Barreto, más los recursos del gobierno nacional y los recursos que destina la universidad, pues nos dan la posibilidad de tener en este momento el 100% de nuestros estudiantes de pregrado cursando estudios gratuitamente. Adicionalmente, pues está la gratuidad de las inscripciones que nos da la posibilidad también de resolver el acceso. En este momento no tenemos dificultades en lo que tiene que ver con ese acceso y además, pues el fortalecimiento de nuestro sistema de bienestar universitario. Programas muy exitosos, importantes que iniciamos nosotros dentro de las universidades públicas. Entrega de tabletas, entrega de conectividad para nuestros estudiantes, becas para los estudiantes, monitorías, pagas para los estudiantes y eso nos permite tener una universidad en este momento con tranquilidad, cursando por las dificultades que hemos tenido en calendario, terminando ese semestre A y ya proyectando el semestre B para este año. Por último, doctor Omar Mejía, rector de la UTE, hablemos sobre los procesos democráticos que se surtieron el pasado viernes de manera virtual, inéditos, nuevos, voto virtual de más de 7 mil votantes por decanos de algunas facultades. Sí, Juan Pablo. Esa es otra de las tareas importantes que hemos logrado realizar en estos cinco años al frente de la universidad. El Consejo Superior nos dio esas tareas, recobrar la gobernabilidad en la institución y desde que llegamos nos comprometimos a realizar todas las elecciones una vez que tuviéramos resueltas los otros aspectos que he mencionado. Por primera vez en la historia, Juan Pablo, tuvimos elecciones virtuales, gracias a la plataforma que contratamos con la Universidad de Caldas, sin ninguna dificultad, como lo que he dicho. Para elegir a todos los decanos y al director del Instituto de Educación a Distancia y bueno, ese proceso culminó este fin de semana. Están en proceso de conteo de votos, de consolidación de los mismos y posteriormente vienen los procesos de reclamaciones y hay lugar a ellas y lo que esperamos en los próximos días pues posesionar a los nuevos decanos en propiedad, decanos en propiedad para los próximos años en la Universidad del Tolima. Y vienen otros procesos también virtuales, Juan Pablo, vienen procesos de elección del representante de los profesores al Consejo Superior, al Consejo Académico, el representante de los egresados, también al Consejo Superior y con eso pues cumplimos todos los compromisos de fortalecer los procesos democráticos al interior de la Universidad. Doctor Omar Mejía, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por sus cinco años al frente de la Universidad del Tolima. Juan Pablo, gracias como siempre a ustedes, a esta importante emisora que nos permite hablar siempre de la Universidad del Tolima. Quiero agradecerle también a la comunidad universitaria, a los que votaron por mí, a esos casi seis mil votantes que confiaron en este rector, a los ocho integrantes del Consejo Superior, de los nueve que tenemos que también confiaron en esta rectoría en estos cinco años. Por supuesto también a profesores, estudiantes, egresados que no estuvieron de acuerdo con mi elección, pero que se han sumado a esta tarea de recuperar a la Universidad del Tolima y de proyectarla como una de las mejores universidades del país como actualmente tenemos.